¿Qué tal amigos de Vivecine? Continuamos en el marco de la fiesta internacional del cine en San Luis Potosí. Con esta serie de charlas, conversaciones que hemos estado teniendo con los protagonistas de esta fiesta, gente que viene a compartirnos sus historias, historias muy interesantes, todas ellas, pero particularmente la historia de la cual vamos a platicar el día de hoy. Hoy estamos con Tatiana Hueso, ella es documentalista y es la directora de Tempestad. ¿Cómo estás Tatiana? Bienvenida a San Luis Potosí, bienvenida a la fiesta internacional del cine. Muchas gracias, muy contenta de estar. Platícanos de Tempestad, es una historia cruda, es una historia de muchas formas hermosa, visualmente podemos decirlo así, pero de muchas formas despiadada por su contenido. Platícanos de Tempestad. Es una historia que habla del miedo, del miedo que vivimos ahora, del miedo que se genera a partir de la violencia, en un tiempo como el que estamos habitando en México hoy. Y es un viaje que cruza México de norte a sur, la historia empieza en Tamaulipas, termina en Tulum, en la Riviera Maya. A lo largo de este viaje conocemos a dos mujeres de una manera muy íntima y muy cercana. Una de ellas es una mujer que ha sido acusada de tráfico de personas, ha sido trasladada a una cárcel muy violenta en el norte del país, de la cual casi un año después sale profundamente enferma y rota a todos los niveles. Entonces, a ella la acusan de tráfico de personas sin ninguna prueba que sustentara dicha acusación. Y un buen día la ponen en la calle y le dicen, regrésate a tu casa, ¿no? Entonces... Usted disculpe. Así es. No, ojalá usted disculpe, ni siquiera eso, ¿no? Ese disculpa no existe, lo menos que podría ser el sistema de justicia que es quien la puso allí y quien le rompió la vida por la mitad, sería poder limpiar su nombre, pero ni siquiera eso se merece la gente que cae desgraciadamente en esta situación y que podríamos ser cualquiera, ¿no? De eso habla la película, de la vulnerabilidad a la que estamos expuestos y de cómo un buen día se te puede romper la vida a la mitad sin deberla ni temerla, ¿no? A lo largo del viaje también surge una segunda voz, un segundo testimonio, que es el de Adela Alvarado, que es mamá de Mónica, su hija que fue desaparecida hace 10 años. Adela trabaja en un circo, es un personaje muy entrañable, muy especial y estéticamente es una de las historias más bellas que habitan la película y bueno, hace 10 años que busca a su hija desaparecida. No es porque las otras partes del cine o del quehacer cinematográfico sean más sencillas, todas tienen complicación, pero un documental requiere de un trabajo diferente, un trabajo de investigación, un trabajo muy complejo. ¿Por qué el documental pudiendo hacer...? Repito, no es que lo demás sea sencillo, pero ¿por qué el documental? Yo me hago todos los días la misma pregunta. ¿Por qué el documental? No lo sé, es un camino de resistencia, es ir contra la corriente a nivel profesional, económico, creativo, es un camino muy complejo, como ya lo has dicho, son largos procesos, mucho más largos que la ficción, el dinero es muchísimo menos, nada que ver, ¿no? Por ahí algún cineasta decía, el documentalista tiene ojos de niño, ¿no? El documentalista le da una profunda importancia a los acontecimientos de la vida, a las emociones, a los sueños, a las pesadillas, ¿no? El proceso que se vive al hacer una película documental es muy poderoso en la vida del creador que la hace, ¿no? Normalmente después de una experiencia documental, por lo menos a nivel personal, algo profundo cambió, adentro del corazón, adentro de la cabeza, son experiencias de vida los documentales, podría decir eso, y eso te da una adicción, por decirlo de alguna manera. Una de las cosas, como ya lo comentaba anteriormente, que más me sorprenden en Europa, por ejemplo, es lo poco que se sabe de México, ¿no? De la realidad que estamos viviendo ahorita, ¿no? La película causa mucho impacto y una gran sorpresa, ¿no? Pero es real, hay preguntas como, pero es real, esto es ficción, ¿no? O muchos periodistas incluso me han dicho, ¿no? En varios países de Europa, estos son casos totalmente aislados, ¿no? Es un caso único, es que es extraordinaria esta historia, porque es un caso único, ¿no? Y pues lamentablemente hay que contar qué es lo que estamos viviendo, como ciudadanos, ¿no? Desde el día a día, y pues sí, decir que no son casos aislados. Tatiana, te agradecemos muchas cosas, te agradecemos el tiempo de esta charla, te agradecemos la pasión y la entrega para con tu trabajo, te agradecemos la pieza que vamos a presenciar en esta fiesta internacional del cine. Muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras comentar para nuestro público? No, invitarlos a ver cine mexicano y invitarlos a acercarse a ver documentales, que nos ayude el público a quitar este estigma tan terrible de lo que es el cine documental, aburrido, informativo, etcétera, ¿no? Tempestad es una película profunda, emocional y hermosa para verla, y bueno, que vean documentales. Muchísimas gracias. Gracias, Tatiana. Gracias. Amigos de Vivecine, continuamos nosotros con más en este espacio. Amigos de Vivecine, continuamos nosotros con más en este espacio.